Bueno, ayer decíamos y hacíamos hincapié en que qué bueno que en un momento difícil como el que vivió Wanda estén unidos Icardi con ella. Pero por el otro lado... Lo chuseamos, mirá, dijimos eso. Pero no ellos, Maxi López ahora. Si no da la nota uno, te la da el otro. Bueno, el tema es el siguiente. Recordemos que cuando Maxi López llega aquí a la Argentina, porque viene en el contexto de esa semana tan fatídica, donde estaban todos los rumores a pleno con lo que tenía que ver con la salud de Wanda, y justo llega Maxi López y la primera declaración que hace, ni bien pisa suelo argentino, es me voy a quedar el tiempo que sea necesario. Uno decía en ese contexto, bueno, será para acompañar, dar una mano, quedarse con los chicos, descomprimir un poco la situación. ¿No fue para eso? Entendemos que sí. Y ahora que... Pero me parece que le jorobó un poco la jerga. Claro, pero el tema es que ahora todo esto se extendió al punto que ya Wanda, Mauro y el resto de la familia están en Estambul y él se quedó solo con Valentino, donde alquiló una casa en el mismo country de Santa Bárbara, donde Wanda también está instalada con los chicos, para incluso como que también, viste, para que sea más fácil como que estén ahí en casas cercanas, y poder estar de cerca siguiendo el tema de que Valentino está en las inferiores de Río. Iba a decir, por eso no se quiso ir. Por eso no se quiso ir, pero hay un tema. Tiene a la mujer en Londres con una beba que se llama Elle, recién nacida, digo, recién nacida de cuatro meses, chicos, y que tampoco, no sé si por una cuestión de que la beba será muy pequeña o qué, pero no le ha dicho de que venga acá a quedarse en esta estadía, porque así como por ahí se está ocupando del mayor de sus hijos, también tiene a la menor de sus hijas, recién prácticamente nacida, y que ya lleva prácticamente más de tres semanas instalado aquí, y él dijo, me voy a quedar el tiempo que sea necesario. A partir de esto, es cuando se hace como un movimiento de fichas, por decirlo de alguna manera, y ella, que estaba instalada en Londres, en la casa donde conviven hace un montón de tiempo, ellos están en pareja hace nueve años, o sea... ¿Es argentina o no? Ella es sueca, es de Suecia, y viajó a la ciudad de Ginebra, donde vamos a ver incluso algunas fotos que compartió, porque por supuesto allá están en temporada de verano, por eso ahora la vamos a ver en este país, que uno lo asocia como con el frío, pero la vamos a ver justamente, ves, con Luke Veraniego, y viajó a su ciudad natal, estuvo de paseo, bueno, unos días ahí con la beba, pero empiezan a surgir ciertos rumores, lo que te digo, de crisis, porque ya lleva más de tres semanas, no sabemos cuánto tiempo más se va a quedar él, y lo cierto es que también los bebés en esta etapa de la vida, es como que... A mí me gustó que se haya venido acá a estar con la ex, a ayudarla a la ex. ¿A Daniela? Puede ser, ¿no? A su actual, me refiero. Pero el tema es que ella podría haber venido a acompañar, digo, sin total, cuando nació la beba, o cuando se anunció el tema del embarazo, Wanda había hecho una publicación con ellos, lo felicitó públicamente, o sea, no es que se especulaba con que Wanda podía estar celosa, o con que ahora va a tener otro hermanito, si de hecho ella ya tuvo dos hijas con Icardi, o sea, como que no pasaba por ahí el asunto. Es llamativo que recién, habiendo tenido a la beba hace tan poquito tiempo, y justamente se suscita esta situación con Wanda, él viaja intempestivamente a nuestro país, por lo menos no venga acompañado de ella, y que ella haya podido trasladarse, haya podido viajar, y en vez de elegir hacer un viaje a la Argentina para estar todos juntos en familia, acompañar a su marido en este tránsito, esté paseando sola por Ginebra. Son distancias distintas. Son distancias distintas. Es un viaje muy largo. Es un viaje muy largo de Londres aquí a Buenos Aires, pero lo cierto es que todo este tipo de movimientos que se generaron en las últimas semanas despertaron rumores de crisis. ¿Lo damos como válido, como certero, de que están en crisis? No, pero se está empezando a hablar del tema, y lo queríamos comentar aquí en Desperesa. Muy bien, muy bien. Esperemos que no. Esperemos que no, porque aparte están juntos hace casi 10 años, una beba de 4 meses, no, viste, es un montón. Bueno, sé, sí. Bueno, sé.